La palabra de Dios dice Que Pablo y Silas fueron encarcelados Y ellos fueron llevados a la cárcel de más adentro Y mientras algunos estaban lamentándose de su condición en aquella cárcel Dice que Pablo y Silas se pusieron de acuerdo Y empezaron a adorar Y empezaron a levantar cánticos espirituales a nuestro Dios Y aquella alabanza que ellos levantaban empezó a ser escuchada en toda aquella cárcel Y los presos los odian Pero dice la palabra de Dios Que de repente Los cimientos fueron removidos Y aquella cárcel empezó a temblar Y las puertas fueron abiertas Porque cada vez que tú y yo adoramos al Rey de Reyes Y Señor de Señores Hay cosas que empiezan a suceder En el ámbito espiritual Así que si usted lo cree en este día Declárenlo y díganlo En el nombre de Jesús Dios libre Como Pablo y Silas En medio de la prisión En medio de la prisión Ellos te cantaban Así te canto yo Las cadenas rompió Las cadenas rompió La puerta se abrió Y hoy alabo tu nombre Pues Cristo me salvó Y ahora libre Soy en ti Y canto Para ti Señor Me gozo Hoy en ti Cristo es mi fortaleza En el confiaré En el confiaré Como Pablo y Silas En medio de la prisión Ellos te cantaban Así te canto yo Las cadenas rompió La puerta se abrió Y hoy alabo tu nombre Pues Cristo me salvó Y ahora libre Soy en ti Y canto Para ti Señor Me gozo Hoy en ti Cristo es mi fortaleza En el confiaré Y ahora libre Y canto Para ti Señor Me gozo Hoy en ti Cristo es mi fortaleza En el confiaré A ver lo que me escucha Las manos De todos aquellos Que sonidos Vamos Aleluya Aleluya A ver puedes levantar Ese grito de libertad Si estás liso Para el honor Levanta tu voz Y ahora libre Y ahora libre En el confiaré Y canto Para ti Señor Me gozo Hoy en ti Cristo Cristo es mi fortaleza En el confiaré Yo no quiero Hoy Yo no quiero Aleluya